Hoy nos encontramos en el mismo sitio de la vez pasada Pero esta vez vamos a probar hacia aquel lado Vamos a probar con un nuevo punto Ya que esta parte de acá hay bastantes arrecifes Entonces para evitar que se nos atore un señuelo Vamos a tirar hacia aquel lado que hay menos arrecifes Bueno, estamos probando con este media agua Vamos a ver si tenemos resultados Hoy siento que esta como que el oleaje un poco fuerte En comparación a las otras veces que he venido No se si lo logran aparecer ahí en la cámara Bueno, ahora vamos a probar con este A ver si tenemos una mejor suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un guavino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo iba a liberar pero se engaño de la galla Ya no se puede hacer nada Bueno, volvimos a dar ¡Suscríbete! 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 Amigos de Gaira Pesca Ha sido todo por el día de hoy Tuvimos una captura afortunadamente Espero les guste esta aventura Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¿ieglo sonrías yりąsir? poco entrenadores ¡Gracias, cookburnes!